Y esto es interesante porque quien ha sido blanco de críticas, no sé si merecidas o inmerecidas, ha sido Mario Delgado, quien ahora tiene todo el respaldo del presidente y vaya presión, ¿no? Ya me imagino al presidente. Esto sale bien porque tiene que salir bien. Es lo que digo. Mario Delgado tiene los ojos del presidente sobre él y sobre Alfonso Durazo. Y Alfonso Durazo está vigilando a Mario Delgado. Nadie puede negar la relación de Mario Delgado con Marcelo Ebrard. Fue su subalterno mucho, mucho tiempo. Bueno, yo sé que hasta hicieron negocios juntos. Pero en este momento, ambos, tanto Durazo como Mario Delgado, tienen que sacar una buena, buena decisión transparente y clara. Y se está haciendo así. Por eso están vigilando los paquetes. Están representantes de los seis ahí haciendo el conteo. O sea, hay mucha, mucha transparencia. Hay mucho cuidado en lo que está haciendo. ¿Que va a haber protestas? Yo creo que sí. Sí. Y va a haber desconfianza de algunos que van a decir, oye, yo no confío, por ejemplo, ¿no? En Mario Delgado. Pero bueno, si el presidente, el líder máximo de este movimiento, le da toda la confianza, pues, hermano. Acuérdate que hubo 80 legisladores, 80 diputados, que querían presentar una queja en contra de Claudia Schoen. Entonces, hablas de que Marcelo sí tiene un grupo dentro de la cuarta transformación que está con él, incluido en el Congreso. Es decir, sí tiene cada candidato sus seguidores. No hay la menor duda. Entonces, Marcelo tiene un porcentaje, el porcentaje que está presentando en las encuestas previas, no en la de mañana. Mañana sabremos cuál es el resultado. Pero tiene un porcentaje importante. Marcelo Ebrard, se lo colocan en segunda posición. No ha podido remontar esto. Y todos los berrinches que ha hecho, pues, le han ocasionado precisamente que no pueda subir. A Ebrard le está pasando lo que en algún momento le pasó a Monreal. Un cálculo equivocado, tal vez, de jalar un poquito de más la liga, de estirarla. Porque seguramente te acuerdas. Monreal era de los que desayunaban en Palacio y de pronto se enfrió la relación por las pataletas precisamente que hacía. Monreal tenía en el Senado mucho poder. Y tanto poder que impuso a Sandra Cuevas en la delegación Cuauhtémoc en contra del gobierno federal, en contra del gobierno capitalino, inclusive. Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, Monreal ya fue identificado por muchos morenistas como un traído, como ahora está siendo acusado también Marcelo Ebrard. Entonces, a Monreal... Creo que está abajo ahora ya del propio Manuel Velasco en las encuestas. Entonces, cayó muchísimo Monreal una vez que dejó el Senado. Entonces, Monreal ya vio su situación. Monreal puede aspirar a la jefatura de gobierno, por ejemplo. Es un político muy habilidoso, Ricardo. O sea, nadie puede negar esto. Pero ha ido muchas veces en contra de las decisiones... Del propio presidente. Del propio presidente y de la dirigencia de Morena. ¿Ves tú una operación cicatriz, limar aspiresas? Sí, sí, claro. Es lo que está haciendo el presidente. Es lo que está haciendo el presidente. Y tiene un año, además. Un año todavía al frente de la presidencia de la República para limar todas esas piresas. El problema es Marcelo. ¿Qué va a hacer Marcelo? ¿Es un tipo temperamental? ¿Es alguien que siente que ha sido agredido? ¿Que le han hecho campaña sucia en contra? ¿Y no? Eso está para el análisis, ¿no? No, pero a ver. ¿Concretamente cuál? Digo, él me acusaba a mí directamente. Bueno, sí. No, pues digo. No me quedaba. Hablar del tema, lo hablamos. Estuve en su oficina, Vicente. Hablé con él. Le dije lo que tenía. Le dije que iba a publicar. Le di a una respuesta a algo que él se ha negado a contestar. Pero no necesariamente sobre la investigación contralínea, sino en general. En general. No, en general. No es muy aceptado por muchos grupos de Morena. Es más, creo que tiene, no sé si estoy equivocado, tendría más respaldo afuera que adentro. Sí, él tiene muy buena relación con los medios de comunicación, con los llamados líderes de opinión, con los dueños de los medios de comunicación. ¿Por qué hay que recordar? Con el sector empresarial. Porque hay que recordar que esta encuesta de Morena es abierta. Es abierta. O sea, no necesariamente tienes que ser simpatizante, afiliado de Morena. ¿Tú a dónde vas? ¿Me quieres decir que puede haber sorpresas? Sí, sí puede haber. Sí puede haber. Vamos a ver qué sucede. Uf. Sí puede haber. Y el problema va a ser ese. ¿Cómo le dices a toda la base de Morena que estuviste recetándole encuestas en todos los medios de opositores abiertamente, los dueños, en contra del presidente de los medios de comunicación y empresas privadas, en coordinación con los medios, estuviste diciéndoles permanentemente hasta todavía la semana pasada que Claudia Sheinbaum es la que lleva el primer lugar? ¿Cómo le dices a la base de Morena que ya perdió? Y tienes razón en lo que estás diciendo. Fue tan abierta que pudieron votar panistas, preistas, todo el que quiso. O sea, que pudieron haber movilizado a sus gente. Yo no sé, vamos a saber si hubo pagos para que votaran a favor de alguien o no. Eso todavía puede salir, me dicen. Qué interesante, apasionante, ¿no? Este momento que creo que no se va a volver a repetir. Pre-electoral además, o sea, falta mucho tiempo para que empiecen las campañas formales y esto ya se convirtió en una campaña y podemos adelantar que quien salga como candidato o candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, va a ser la próxima o el próximo presidente de la República. Y falta un año. Dice, qué interesante. Y parte... ...